Durante la inauguración de la Muestra Estatal de Teatro 2013, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre, el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, entregó un reconocimiento a la actriz oaxaqueña Marta Hunda, por su destacada trayectoria. Luego de escuchar la semblanza, la artista reconoció estar embargada de una hermosa experiencia, donde agregó que hay más personas en Oaxaca en el ámbito teatral que deberían recibir el mismo reconocimiento. Parece nada, pero sí abundan los grupos, abunda la gente que hace teatro por amor, no por dinero. En el Teatro Juárez se llevó a cabo la primera puesta en escena a cargo del grupo Tierra Independiente, titulada Leyenda para el Tule. Para mayor información se recomienda consultar el sitio web www.culturasiartes.oaxaca.gov.mx Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán. www.culturasiartes.oaxaca.gov.mx